Cuando estamos hablando de una cuestión de derechos humanos, se supone reconocer que lo que se estaba haciendo antes no es adecuado al modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad que reconoce la convención y que ahora se aplique en la ley. Por tanto, no hay más remedio que revisar lo anterior. No podíamos dejar lo anterior como estaba.